¿Se lo vas a decir o no? Suéltame, ¿qué te pasa? ¿Le vas a decir que le estás sacando la vuelta? ¿Qué demonios hablas, o se lo voy a decir yo? Es eso, ¿no? ¿Te gusta mi novio? Pobrecita. No me gusta. Sino que no me gustan los engaños. No es justo, es un buen pata. ¿Sabes qué? Anda, anda, dile. Pero tengo una mala noticia para ti. Tú no tienes pruebas. ¿Quién crees que le va a creer? ¿A ti o a mí? Tentando frente a quien te delizó, no te levantarás. Las cosas increíbles las podrás tener, a verás y escucharás. Tu cuerpo se ilumina sin pensar, tu mente clavará. Se ríe, llora y dime sin pensar, serías un comercial. Mentiras, fantasías, sexo y policías. Te llenan la fusión. Te quieren controlar, te quieren administrar. Mentiras, fantasías, sexo y policías. Te llenan la fusión. Te quieren controlar, te quieren administrar. Te llenan la fusión. 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 No es más que un hasta luego No es más que un breve adiós Adiós, adiós Adiós, nos volvamos a ir Te voy a venir a visitar, hermana Ay, no sabes que con esta moto he sentido La energía corriendo por mi vena Por primera vez en la vida he sentido adrenalina Qué bueno, entonces vamos a dar un paseo en algún momento Sí, pero algún día sí no sabes cuándo Porque hoy quizás será mi último día aquí en la Tierra Porque Dios seguro me va a llevar en su gloria O quizás la madre superior a yo la he visto bien rara Seguro me va a decir que me vaya a otro convento Y nunca más nos vamos a ver Bien, ¿quieres dar un paseo hoy día? Vamos a dar un paseo Bravo Felicitaciones, chicos Lo hicieron hermoso Bueno, Lucio ¿Qué opinas? Acompáñenme en la oficina, por favor Me encanta Quiero ser motociclista En especial al momento que pasaste entre los buses Fue sublime Fue espiritual ¿Espiritual? Claro, porque trasciende cualquier estímulo terrenal Fue filosófico Metafórico, etéreo Bueno, me alegra que hayas disfrutado del viaje ¿Y cuándo me vas a enseñar a montar moto? Ah, en realidad no puedo porque Tengo que arreglar algunos asuntos con la policía Y leer mi nombre Sí, ya no me vas a enseñar No Te prometo que te voy a buscar y te voy a enseñar, ¿ya? Mira Sí, ya no